Este es alias Sebastiano Camilo, sindicado de ser comandante de la banda criminal Los Rastrojos, quien según fuente policial delinquía en Ocaña. Su nombre es José David Calvoniz, de 28 años, de edad natural de Río de Oro, encargado de orientar sus hombres al accionar criminal en la realización de homicidios selectivos, cobro de cuotas extorsivas, amenazas a comerciantes y el tráfico de combustible. Asimismo, según informe de inteligencia, también tenía vínculos con el Ejército Popular de Liberación y creó el grupo delincuencial denominado LASCAR, Comandos Armados Revolucionarios. Alias Sebastián se había trasladado hacia el municipio de Aguachica, huyendo a la operación Alcatraz que dejó como resultado varias personas capturadas.